Hola, ¿qué tal? Acompáñame a decorar esta hermosa burbuja con tres colores de pintura acrílica. Empezamos poniendo el primer color, en este caso el rosa, en diferentes puntos de nuestra burbuja. Ahora continuamos con el segundo color, vamos a rellenar los huecos tratando de que no se junten los colores. Y terminamos con el último color, en este caso el verde, también rellenando los huecos que nos quedan. Y vamos a tener cuidado de que no se junte con el morado ni con el rosa. Quitamos el aire de nuestra burbuja y vamos a esparcir la pintura con cuidado con la yema de nuestros dedos. Ahora vamos a inflar con helio hasta la medida exacta. Para hacer el nudo de nuestra burbuja vamos a hacerlo con un globo 260 para que nuestro nudo quede muy fuerte. Y vamos a agregar un listón que va a sostener nuestra burbuja encima del nudo. Y agregamos nuestro contrapeso. Ahora vamos a poner el vinil, en este caso es un vinil adhesivo. Que quede centrado. Y vamos a agregar más globos para decorar nuestro ramillete. Agregamos también nuestro tassel y un hermoso moño de un listón de tela. Y muy importante que no se nos olvide nuestra tarjeta de presentación. Y así terminamos nuestra burbuja decorada con pintura acrílica. No olvides suscribirte a nuestro canal para más tutoriales. Y seguirnos en nuestras redes sociales como Globos Dadiva.